Música Para este viernes 12 de abril, Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día cubierto, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 17 grados. Música Quilpue y Villa Alemana tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. Música En Quillota y La Calera habrá un día cubierto, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 21 grados. Música San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 27 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 16 grados. La unidad de fomento, 27.579 pesos con 71 centavos. La unidad tributaria de abril, 48.353 pesos. El dólar, 662 pesos. Música La unidad tributaria de abril, 48.353 pesos. Música 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 Música